Tienes 3 segundos para suscribirte a este canal y darle like a este video si quieres que te regale algo de la tienda el día de hoy Y también te recuerdo que puedes utilizar mi código de creador Caramelito-97 en la tienda del Fortnite Y te regalaré algo de la tienda a ti hoy mismo Aceptar Ya tenemos por aquí el día de hoy la tienda el 5 de diciembre Y tenemos la nueva cita por 1200 pesos Abracina que está super OP Y tenemos también por aquí el pingüí por los mismos O sea es un conjunto buenardo También tenemos por aquí el día de hoy la hacha anárquica Tenemos el baño de masas que es la la delta de la rockera Que más tenemos el acorde potente que es la rockerita por 2000 paus que está super OP con 6 cuerdas También tenemos por aquí que más tenemos el día de hoy Vamos a ver ejecución estelar Pico por 800 pos que está super hermoso Está un molo Uff Y este envoltorio que es como cristales rotos Cero eterno que es de la temporada 10 Que no más mire como orilla eso Y tenemos por aquí la skin infinito por 1500 pos con el campo estelar Que también están super OP esas skins Y tenemos el día de hoy por aquí también el envoltorio enigma Esta tienda viene super chetada con muchos objetos El día de hoy también tenemos por aquí el críptico que su espina espectral es la mejor de esta skin Porque la skin no me gusta mucho pero la espina sí También tenemos por acá la starly por 1200 pos que es muy bonita A esta skin le van a sacar un nuevo estilo que no sé cuándo metan los desafíos de esa skin pero está muy OP También tenemos por aquí pies inquietos por 500 pos y tenemos por aquí línea de exploración por 300 pos Que se lo pueden comprar con el caramelito-97 el código de creador que es mi código Me lo pueden apoyar muchísimo También tenemos por aquí el envoltorio 0 fractal que está super OP por 500 pos Tenemos por aquí la skin escorpión y el envoltorio manos de jacks Así que espero que les haya gustado la tienda el día de hoy y nos vemos Adiós cracks